Ha comenzado el proceso de selección de brigadistas forestales de CONAF Valparaíso para la temporada 2022-2023. Las inscripciones son mediante una plataforma digital, cuyo acceso será entregado por correo electrónico, enviando un mensaje a la dirección postulaciones.conafvalparaíso.com. Los cargos a postular son jefe de brigada, brigadista combatiente o conductor, manipulador de alimentos, escuchador de central, cuidador de base de brigada, entre otros cargos relacionados. Patricio Valladares es quien hace la invitación a formar parte de los diversos cargos a postular y entregó detalles sobre los requisitos de postulación. Como institución estamos haciendo el llamado a aquellas personas mayores de 18 años, ¿cierto?, para que trabajen junto a nosotros durante esta temporada 2022-2023 en el combate de incendios forestales. Por lo tanto, el llamado y la invitación es para que se inscriban las personas entonces mayores de 18 años con aptitud física, ¿cierto?, de estado físico y de salud compatible con el cargo para trabajar en el combate de incendios forestales. Queda abierta la puerta para quienes tengan aptitudes y requisitos necesarios para ejercer esta necesaria labor que aumenta su demanda sobre todo en época estival. Ya están abiertas las postulaciones. La información necesaria la encontrarán en el correo electrónico.